Hola que tal, bienvenidos a esta nueva serie de tutoriales en donde haremos un juego tipo Flappy Bird, compatible para PC, web y dispositivos móviles. El nivel de esta serie es principiante, de forma que para completarla sin problemas deberás tener unos conocimientos básicos de programación y de uso de Unity. En la descripción de este vídeo tienes un enlace a una guía que muestra el orden que hay que seguir para completar los cursos de mi canal. Asegúrate de que has completado todos los cursos anteriores a este si no quieres encontrarte con problemas que luego no sepas solucionar. Esta serie es una adaptación al español y a Unity 5 de uno de los live training oficiales de Unity, en donde se hace un juego tipo Flappy Bird. Empezaremos creando un proyecto nuevo y preparando la escena. Programaremos el vuelo del protagonista. Le crearemos una animación para cada estado, desocupado, aleteando y muerto. Haremos la interfaz gráfica de usuario que mostrará el marcador de puntuación y el mensaje de Game Over. Programaremos el controlador del juego. Este se encargará de actualizar el marcador de puntos, de mostrar el mensaje de Game Over cuando se pierda y de reiniciar la escena cuando queramos volver a empezar la partida. Haremos que el fondo tenga scroll de forma infinita, de forma que parezca que el personaje está avanzando. Crearemos los obstáculos que el jugador tendrá que esquivar. Utilizaremos un pool de objetos sencillo para reciclar los obstáculos y así no tener que estar destruyéndolos y creándolos. Y como vídeo extra, remataremos nuestro juego añadiendole música y sonidos. Mírate los vídeos con las anotaciones activadas y léete sus descripciones, ya que solo así podrás enterarte de cómo solucionar los problemas que vea que más pregunta la gente. En caso de no encontrar la solución ahí, consulta nuestra comunidad de Google+. Recuerda que los comentarios son para comentar qué te ha parecido el vídeo, no para hacer preguntas.